Estaba el otro día en la gran casa y me encontré con el grupo de Paula y pues no sabía que hacer el libro. Adriana, vámonos. Pero, ¿es que de verdad te vas a ir y me vas a dejar aquí sola? No vas a estar sola. Hay mucha gente a tu alrededor que te quiere y yo... ya volveré. Espera, creo que tengo algo. Creo que yo también, a ver... Ese hombre está dormido, déjalo. ¿Dormido? ¿Estás seguro? Sí, venga. Es que no se mueve. Oye, que no se mueve. Que yo creo que... que está muerto. Que está muerto. Avisa, pide ayuda.